Solo me pasa cuando no te veo Siento que en todo pierdes su valor La cafeína me provoca sueños Las aspirinas me causan dolor Solo me pasa cuando no te tengo Cerca de mi para tocar tu piel Me río desde boca en un desierto Donde sin ti me moriré de sed Te llega a mi regresa ya De carro solo quiero andar para atrás Regresa ya Para mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta ya Regresa ya Hazme volver a la normalidad Solo me pasa cuando no te veo Siento que en todo pierdes su valor A los políticos todo les creo Hasta le tengo para la selección Solo me pasa cuando no te tengo Cerca de mi para escuchar tu voz Ya no hay razones para estar contento Ya no hay razones para estar contento Si en esta casa no estamos los dos Cerca de mi para tocar tu voz Y ya no hay razones para estar contento Y ya no hay razones para estar contento Regresa ya La amiga con ella por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera su avienta ya Regresa ya Hazme volver a la normalidad Cuántas cosas raras me suceden desde que no estás Tengo miedo de volvérmelo con esta soledad Regresa ya, ahora mi carro quiere andar para atrás Regresa ya, ahora mi gato le dio por nada No lo pienses, regresa ya La regadera solo avienta ya Regresa ya, hazme volver a la normalidad Regresa ya, ya